¡Y no se oye ese grito! ¡No, que no! ¡Échale! ¡Y dónde está la charra! ¡Para Fernanda Pérez! ¡Échale! ¡Con balsa, clásica piedra! ¡Échale! 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 Jajajajajaj! Ujajajaj! ¿Cómo dice él? ¡Echale es emblema! ¡Porza esta! De los hermanos! ¡Échale, Vicente! ¡Échale, Vicente, Valencia! ¿Dónde están? ¡Échale! ¡Saludando al charro, José Camilo González! ¡Échale! ¿Dónde está la compasa? ¡No es pica piedra! ¡Échale! ¿No se oye? ¿Están hablando los amigos voces? ¡Échale voces! ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Oigan más! ¡Y échale suprema! ¡Orquestar! ¡Óyelo! ¿Y dónde están los charros? Eduardo Alfaro Ramírez Fernando Alfaro Ramírez ¿Dónde están? ¡Échale! 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 ¡Échale!